Sus pechos como monta de una roca Se pasean en el mar sirviendo tragos Vestida en como hielo, hielo o mar Y más trucos en la piel que cualquier mago Tenía varios nombres para olvidarse El nombre que le dieron en la casa En el pasado de mi alma no acordarse Y jamás de cumplir cuando amenaza Las partes se llamaban Margarita Dos llenes por las noches y en la hora Yo siempre le decía señorita Y jamás de cumplir cuando amenaza Recuerda desde aquel primer beso Su nombre aquella noche era concreta Inscrito siempre pudo más que exceso Asuntos que no entienden los poeta Jamás todo en la cama en nuestra historia En baños y despensas travesistas Y tatuadas por las noches y despensas travesistas Y tatuadas por las noches y en la hora Dos locos en un mar a luego finista Dos partes se llamaban Margarita Dos viernes por las noches y en la hora Yo siempre le decía señorita Este año viene porque está tan sola Y tatuadas por las noches y en la hora Y tatuadas por las noches y en la hora Yo siempre le decía señorita Este año viene porque está tan sola ¡Gracias!